primero cambias a la nueva experiencia allá arriba en el botoncito de teams en donde está tu perfil cierto la configuración activa la nueva experiencia segundo vienes al reloj y cierras teams desde acá clic derecho cerrar o exit o salir en la palabra que te salga y número 3 vienes y vuelves y abres de nuevo teams y en la llamada te va a salir la nueva opción cerebrotes que bueno saludarlos bienvenidos miren le voy a robar dos minuticos porque estoy en windows y voy a actualizar a la nueva experiencia de llamada dentro de una llamada miren aquí estoy en una llamada listo aquí estoy en la llamada fíjense están mis estudiantes y acá tengo la barra en la parte inferior yo no la quiero tener la parte inferior la quiero tener en la parte superior para poder verlos a todos para poder hacer vista de mosaico y demás listo entonces qué voy a hacer voy a hacerlo dentro de la llamada el cambio para que se den cuenta estoy en windows recuerden lo cuelgo luego de que cuelgo la llamada vengo a mi perfil a mi imagen de perfil que queda aquí a la derecha arriba al lado de la equis y le digo configuración y cuando estoy en configuración activo la nueva experiencia miren la activo activo la nueva experiencia de reuniones 1 2 3 4 5 6 bajando está en el mío esto puede cambiar según tu teams pero la activo bien y la cierro luego de que la cierro la cierro con la equis y ojo con este paso fundamental si no no te va a salir aquí aquí abajo al lado del reloj mira aquí abajo abajo al fondo me sale una flechita para arriba en esa flechita hay un team mírenlo aquí está se llama microsoft teams disponible que significa que él siempre está activo yo le voy a dar clic derecho allí si ven que me lo abré de una vez y le voy a decir salir salir y a la hora de salir a la hora de salir yo vuelvo y entro a teams vamos a ver qué pasó con mi amigo teams listo él no me va a pedir otra vez contraseña porque él ya quedó con el set anterior y arranca de una vez en mi teams de mi equipo inclusive entra dentro de mi mismo equipo y voy a reunirme otra vez con ellos voy a entrar a la reunión porque la reunión siguió recuerden que mientras yo no abandone con mientras que yo no la cancele si no abandone la reunión sigue entonces le voy a decir unirse y miren ya me va a mandar a la nueva experiencia póngale mucho cuidado unirme ahora y miren esta belleza si ven que la barra está ahora arriba ya no está abajo y si ven que esos tres punticos ya me trae la opción de modo vista de modo conjunto y demás yo soy luy fernando botero esto es para windows para quienes no lo han podido hacer y si aún tienes dudas y no te sale escríbenos que con mucho gusto lo vamos a trabajar hasta pronto síguenos rápidamente en cerebro